¿Y usted qué hace aquí? Vengo a hablar contigo. Ignacia confiesa todo lo que siente. No puedo negar que a mí me pasan cosas cuando estoy contigo, Pedro. Me gustas. No puedo dejar de pensar en ti, Pedro. ¿Qué pasaría si yo le dijera que lo que usted siente, yo también lo siento por usted? Pero este tierno amor desatará la furia de otros. Ignacia. ¡Pedro, no! Dama y Obrero. Esta noche, 8-7 Centro, aquí en Telemundo. ¡Gracias!